Desde Barranquilla, en una jornada de gobierno con el pueblo, el presidente Gustavo Petro dijo que los secuestros del ELN solo los llevarán a traquetear. El presidente llamó al ELN a practicar tesis de su fundador, el sacerdote Camilo Torres, para alcanzar la paz. La tesis de Camilo Torres, él planteó hace décadas, no había nacido yo, el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera, cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas. Secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Volvió a cuestionar prácticas de traquetos, como llamó, lo que hace la guerrilla. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo. Y eso tenemos que tenerlo claro. El ministro de la Defensa, por su parte, llamó la atención del ELN para que reverse su decisión de volver al secuestro. Esta es una decisión realmente muy grave que debe ser reconsiderada por esa organización. Esto puede afectar todo el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El ministro acompañó al presidente en el encuentro gobierno con los barrios populares que se cumplió en Barranquilla. Y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indicó que por lo menos dos meses tardará la contingencia por el cambio en el modelo de salud de los docentes. Advirtió que los servicios están garantizados. Sobre las críticas y quejas realizadas al FOMAC y a la FIDO Previsora por el nuevo sistema de salud para los docentes, esas entidades aclararon que no se ha suspendido el servicio en ninguna categoría. Estamos trabajando 24-7, tenemos un equipo ampliado para la contingencia, tenemos un cálculo de que eso va a durar al menos dos meses. No se ha interrumpido, tenemos en este momento cerca de 2.800 prestadores, de los cuales cerca de 600 son prestadores primarios y los otros son prestadores complementarios. Desde el primero de mayo a la fecha, solo las quejas a través de llamadas telefónicas ascendieron a 12.000. Lo que le pedimos también a los maestros que tienen esa situación, que como le digo, nosotros la entendemos, la comprendemos y tenemos la responsabilidad de resolverla, esa es nuestra responsabilidad y la estamos asumiendo, entonces es que tengan toda la tranquilidad de que lo estamos haciendo y de que lo vamos a hacer. Estas son las largas filas de docentes que buscan respuestas a las dudas que tienen sobre la continuidad de los servicios en su sistema. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, defendió la ejecución de su cartera y dijo que no es sencillo crear una institución desde cero. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad acudió ante el Congreso para responder sobre el funcionamiento de su cartera y las denuncias sobre falta de ejecución. Les recuerdo que este ministerio es un ministerio que está en construcción, hacía 100 años no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord ya tenemos hoy proyectos para que arranquen en su ejecución. Francia Márquez también fue cuestionada por la situación de violencia contra las mujeres y las medidas de prevención. Hemos trazado un plan de acciones desde cada una de estas instituciones para mejorar las rutas que permitan brindar una atención adecuada a esta situación. Sin embargo, también lo hemos manifestado que estas violencias tienen que ver con una conducta patriarcal, machista. Congresistas señalan que el ministerio tiene una ejecución inferior al 1%, siendo uno de los que presenta el más bajo desempeño. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la DIAN rendir cuentas sobre su gestión tributaria y el recaudo de impuestos. De esta manera el jefe de la cartera pidió a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN rendir cuentas de toda la gestión de recaudo tributario al cierre del primer trimestre del año. Las cifras que muestran incumplimiento en la meta no le cuadran al funcionario y por eso el llamado enfático a esta entidad. Se suma la advertencia de un faltante de recursos por 10 billones de pesos por concepto de litigios. La gestión fiscal es el papel que le compete a todas las direcciones de impuestos, porque si se trata simplemente del recaudo voluntario, pues cualquier dirección de impuestos funciona con poca gente y tecnología. El funcionario anunció que se construye el paquete de proyectos para la reactivación. Se envió mensaje de urgencia al Congreso para el proyecto que busca ampliar el cupo de endeudamiento. Que sinceremos cuál es la deuda externa de Colombia, porque en el momento uno quedamos con un cupo de endeudamiento, pero con deudas por fuera del cupo. El ministro participó del debate de la Comisión Tercera de la Cámara. La Procuraduría General de la Nación reiteró a la JEP una petición para que expulse al exjefe paramilitar Salpatore Mancuso de dicha jurisdicción. La JEP ya rechazó anteriormente una solicitud de la Procuraduría en similar sentido. La Procuraduría alega que el sometimiento de Mancuso provocará que éste no tenga obligaciones de reparar a sus víctimas. Un ganadero fue secuestrado en las últimas horas en Cravo Norte, en Arauca. La víctima de plagio fue identificada como Uriel Libardo Parales. Fue sacado por la fuerza de su finca por hombres que aparentemente se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC. Durante una nueva jornada del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actriz porno Stormy Daniels dio detalles de cómo lo conoció y de la cita que tuvieron en un hotel. Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos que está en el centro del caso de Donald Trump, subió al estrado este martes en el juicio del exmandatario de Estados Unidos. Durante el interrogatorio de la Fiscalía, Daniels detalló su presunto encuentro sexual con Trump en el año 2006 y guió al jurado sobre el pago de 130 mil dólares por su silencio realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen, poco antes de las elecciones del 2016, por lo que los abogados de Trump la presionaron sobre su credibilidad en múltiples intercambios tensos. Asimismo, el exmandatario afirmó que el espacio de hoy fue muy revelador. Daniels regresará al estrado el próximo jueves para continuar con el juicio por dinero en secreto en Nueva York. El presidente Joe Biden condenó el feroz aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en el mundo. El presidente demócrata ratificó su apoyo incondicional a Israel. En un discurso sobre el antisemitismo pronunciado en el Capitolio, el mandatario estadounidense Joe Biden se refirió a las protestas que han sacudido los campos universitarios en las últimas semanas en contra de la guerra que se lleva a cabo en Gaza entre Israel y Hamas. I understand people have strong beliefs and deep convictions about the world. In America, we respect and protect the fundamental right to free speech, to debate and disagree, to protest peacefully and make our voices heard. El mandatario agregó que ve el miedo y el dolor de la comunidad judía. Además, les asegura que como presidente no están solos, ya que ellos pertenecen al país. Además, que Israel tiene su derecho a existir como Estado judío independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!